Música Hemos llegado a Mogotes a un compromiso de una exposición de microempresas ante socios o no socios sino colegas pero a nivel nacional convocados por FONTUR y nosotros nos dimos a la tarea de visitar la Casa de la Cultura dentro de la Casa de la Cultura o a su interior hay una parte muy interesante que nos llama la atención a muchas personas que amamos el arte y que nos gusta saber sobre el pasado, se trata como del museo y estamos con uno de los guías que nos va a hablar primero que todo su nombre por favor Mi nombre es Freddy Calderón, soy guía de Raíz Roja Mogotes, un operador turístico local y también un participante en esta gran exposición de operadores turísticos y en esta gran promoción de Mogotes como nuevo destino turístico de Santander Jairo tiene una frase de cajón que dice ¡qué hermosura! entonces yo le pregunto ¿qué hermosura encontramos aquí? claro que sí, aquí podemos encontrar alguna de la maquinaria agrícola que se utilizaba en nuestros abuelos o inclusive los abuelos de nuestros abuelos en aquellos tiempos podemos observar el estandarte de una máquina de escribir de las más antiguas que podríamos encontrar y que muchas personas podrían... sí, me equivoqué, me equivoqué mal, la máquina de coser y también encontramos un motor de lo que parece ser una motobomba de tiempos remotos por este lado, en este pasillo, podremos encontrar una exposición de alguna recopilación de los pictogramas o pictografías que nos dejaron nuestros antepasados guanes esta obra es hecha en tierras puramente mogotanas de varios colores, de varias regiones, de varias veredas de este municipio y pues se han dado a la tarea de exponerla en este sitio para que las personas puedan encontrar también podemos apreciar algunas de las vasijas de barro que fabricaban nuestros antepasados, nuestros indígenas guanes y que también han perdurado por el tiempo y también, claro que sí, con las comunidades campesinas se ha dado resguardo a este tipo de objetos también encontramos algunos instrumentos musicales, portones pues antiguos que se sabía que eran de unos materiales más rústicos, con unas tablas más gruesas que no tenían tanto trabajo pero que así mismo eran una muestra del trabajo arduo que realizaban nuestros campesinos y nuestros antepasados en este municipio así mismo una rocola, una rocola antigua que me recuerda mucho a mi abuelo porque mi abuelo era gran fanático también de este tipo de aparatos musicales ¿Póngate una canción ahí? Claro que sí, ¿cuál quieren escuchar? ¿Cuáles tienen? Ahí están los nombres Ahí están los nombres, ¿cuál tiene por ahí? Bueno, tenemos Me caí de la nube, claro que sí, un clásico ¿Qué suene? Que suene, Me caí de la nube Me caí de la nube Mi padre es un borracho, pues la OV quiero ser como mi padre Tenemos un piano también en una maleta pues antigua los equipos de ontología de un gran amigo también, de un gran paisano, Ignacio González que nos dejó este gran recuerdo aquí en el museo para poder apreciarlo y para poder, claro que sí, compartirlo con las demás personas que visiten nuestro municipio y la Casa de la Cultura Están todos cordialmente invitados a venir y a conocer También en este pasillo apreciamos algunos televisores antiguos algunos equipos de música, los radios, grandes radios antiguos y también las máquinas de escribir que se han conservado en esta Casa de la Cultura gracias al aporte de los mogotanos porque esto ha sido una recopilación de todos los objetos que tenían nuestros mogotanos en las casas conservados de generación en generación para que hoy puedan ser expuestos ante todas las personas que nos visiten primero que todo al fondo encontramos la panorámica de Mogotes un cuadro de la panorámica del Valle de Santa Bárbara de los Mogotes fue realizado por un pintor mogotano y que también fue un gran aporte hacia la cultura de nuestro pueblo tenemos algunas de las lámparas que utilizaban nuestros abuelos para iluminarse en la zona rural inclusive en la zona urbana cuando se tenía deficiencia de servicios públicos eran una gran herramienta así mismo algunas lámparas que se utilizaron ya en una edad más moderna ¿De adorno? Y un adorno de un barco en madera que también fue recopilado y que se puede tener aquí para apreciar las herramientas las herramientas con las que trabajaban antes nuestros abuelos, nuestros antepasados las herramientas con las que se labra la tierra la voz que es tan reconocida por muchas personas por muchos trabajadores del campo que trabajan por el desarrollo del área rural y también de nuestro municipio así mismo algunas fotografías antiguas de nuestro municipio donde se puede conocer de antemano como las calles, la vida en Mogotes como se reflejaba la vida en Mogotes antes como se vivía esa paz, esa tranquilidad nuestras calles empedradas que son un gran recuerdo de Mogotes poco a poco se han ido degradando y se han ido reemplazando por cemento pero aún podremos observar algunas o podremos disfrutar de algunas calles empedradas en nuestro municipio En este estante podremos encontrar algunas de las armas antiguas que utilizaban nuestros abuelos para salir a defender sus cultivos de los animales del monte así mismo para la protección también de los terrenos Algunas de las herramientas de carpintería y también pues algunos de los implementos de los aperos de las bestias que se utilizaban para la carga en los tiempos antiguos Contamos con una gran recopilación de elementos tanto de trabajo como de para la mano de obra que utilizaban nuestros abuelos en todas las labores tanto de trabajo como en la misma vida cotidiana para poder mantener o para poder sostenerse También encontramos algunos tocaiscos que son ya muy poco encontrados en estas condiciones Los teléfonos antiguos los primeros teléfonos que ingresaron a estos municipios o inclusive los primeros teléfonos que pudimos conocer los radiotelefonos los primeros radios de pequeña frecuencia que utilizaban las personas para escuchar los avisos de las emisoras comunitarias y la misa en las madrugadas En este estante podemos encontrar el soplador, un fuelle las herramientas para aislar fique las antiguas herramientas que utilizaron nuestros artesanos para procesar el fique y para hacer las artesanías, los bolsos la misma ropa que se podría realizar en estos tiempos para utilizarla para trabajar las planchas de carbón también las podemos encontrar aquí una gran recuperación de nuestras gentes que las utilizaban para su diario de vivir y para iniciar cada día en su labor de una mejor manera tenemos los libros sagrados de mogotes también se tiene una biblia antigua una recopilación también de la historia cristiana de la historia católica que ha tenido nuestro municipio y la orfebrería las vasijas de barro realizaban nuestros indígenas y ese conocimiento que también fue traspasado a nuestros campesinos a las antiguas generaciones y que lamentablemente poco a poco se ha ido desapareciendo se ha ido perdiendo pero tenemos el interés de poder rescatar nuestra historia, nuestra cultura nuestro patrimonio arqueológico para que las demás generaciones lo puedan conservar ya por último observamos algunos equipos de fotografía que fueron utilizados por nuestros abuelos en este municipio y que poco a poco han ido sufriendo grandes cambios la tecnología ha ido avanzando muy rápido entonces son los pocos vestigios que quedarán de esta clase de cámaras y ya las máquinas de coser las primeras máquinas de coser que utilizaron nuestra abuela nuestras madres para arreglar la ropa la poca ropa con la que se contaba y también para poder sostenerse durante mucho tiempo con algunos con algunas prendas de vestir una pequeña exposición de arte de lo más representativo pues de la parte cristiana que es un pueblo muy católico también un cuadro antiguo de nuestra iglesia del frontis de la iglesia del parque principal que ya ha sido un poco remodelado y una pequeña maqueta también del frontis de nuestro templo principal de Mogotes bueno yo creo que la cámara se nos iba acabando el rollo ya no le queda nada de espacio seguramente allá porque este corto paseo pero muy amplio en su contenido porque cada cosa tiene su detalle y cada seguramente que cada entrega de cada objeto de los que hay aquí para eso tuvo que pasar mucho tiempo pocas pocos municipios pocas localidades guardan esto que ustedes tienen aquí en Mogotes deben de sentirse seguramente orgullosos y vanidosos por lo que tienen porque no en todas partes hay esto claro que si ha sido un gran trabajo arduo para rescatar nuestra historia nuestra cultura para que también las personas que vengan se lleven una parte para que conozcan más a fondo sobre nuestra comunidad sobre la historia de este pequeño pueblo que fue fundado por campesinos por trabajadores pero que así mismo fue un gran asentamiento indígena en la provincia comunera bueno muchísimas gracias y la invitación para quienes vengan de nuevo por acá claro que si una gran invitación a venir a visitar a Mogotes somos conocidos como el pueblo Jardín de Santander y claro que si para que vengan a esta casa la cultura y la puedan disfrutar y se puedan llevar algo más de conocimiento sobre nuestra población bueno un informe especial para Mañaneando a la ciudad ay pero el tocas se les entrevista a ellos encontramos algunos tocaiscos que son también las podemos encontrar aquí una gran recuperación de nuestras gentes de nuestras gentes de nuestras gentes Gracias por ver el video.